¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos a GIGITEC GIGITEC ¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos a GIGITEC Mi nombre es Neto Y finalmente ¿El desarrollo? ¿El progreso? ¿El despliegue? ¿La evolución tecnológica que el mundo estaba esperando? Pues la verdad es que no llegó Ni menos de la manera en que estábamos esperando Sin embargo, vaya que hay algunas características en cada uno de estos dispositivos que podemos resaltar Comenzamos con el bonito Note 10 Plus El diseño en general de este dispositivo me encantó En especial el de las cámaras traseras Aquí destaca más principalmente el diseño que no tiene notch En su lugar está un agujero en la cámara frontal Que si bien no me termina de convencer al 100% Vaya que me gusta más que el diseño de otros dispositivos Obviamente al ser una gama Note cuenta con un S Pen Que bueno, no es tan necesario pero supongo que tendrá sus pequeñas ventajas Vámonos corriendo con el novedoso iPhone 11 Aquí lo que más destaca es... ¿Un diseño revolucionario? Está re feo ¿Una cámara 4K a 60 cuadros por segundo? Estas también la tienen ¿Tal vez un cargador fast charging a 18 watts? El mate tiene 40 ¿Tal vez un almacenamiento brutal? No tiene expansión ¿Resistencia al agua? Ya está bien tardado Ah, una red 5G Ese es el mate 30 Pro Ah, sí es cierto que no trae 5G Sin duda este es un teléfono dedicado a los fans de Apple Si bien a comparación de sus pasados modelos el iPhone sí mejoró bastante Al compararse con las otras compañías es como ponerse a las patadas con los karatekas ¿Las patadas con Sansón? ¿A las patadas con Sansón? No sé, los p***s con Sansón Bueno... Eso sí, les ganan el precio Y bueno, ahora sí, vámonos con lo chido El mate 30 Pro No cabe duda que arrasó Y no me malentiendan No es una revolución en una nueva etapa de la humanidad Solo algún par de detalles que lograron sobresalir Pero también viene acompañado de la desgracia Para comenzar, su diseño ligeramente más delgado La velocidad 5G que lo acompaña lo hace el dispositivo más veloz hasta el momento Un display al que llamaron Horizon Display Con un aspecto ultra wide De nada más y nada menos que 6.53 pulgadas Y 88 grados de visibilidad Que incluye un slide touch Así es, olvídate de esos estúpidos botones de subir y bajar volumen Estamos en la era de la innovación Estabilizador dual en sus cámaras 4K a 60 cuadros por segundo Y por si fuera poco Un ultra slow motion De 7.680 cuadros por segundo Ahora sí, podremos ver cómo explota un globo de agua en la cara de alguien Como ya es costum... Como ya es costumbre en Huawei Un buen desempeño en cuanto a fotografía de baja luminosidad Un control por gestos Con el cual podrás mover la pantalla con movimientos suaves y sensuales de la mano Y una super carga rápida de 40 watts conectado directamente a corriente Y 27 watts de forma inalámbrica Entre otras cosas más que ya son un poco más técnicas Sin embargo, como les dije, viene acompañado de muy malas noticias Estamos hablando de que este dispositivo, aunque es muy, muy potente No traerá, desgraciadamente, los servicios de Google Solo nos queda esperar cómo será el desempeño de este teléfono sin estos servicios Todo apunta a que Estados Unidos ganó una batalla Pero ¿será que gane la guerra? Y en cosas más nacionales Sí, porque ya hablamos de cachivaches de Estados Unidos, China y Corea No, esa Corea no La otra Esa mera Bueno, pues Banxico lanzó un nuevo diseño en los billetes de 200 y 500 pesotes Y me preguntarás Neto, ¿pero por qué hablas de billetes si no estamos en una clase de economía? Tienes razón, mi pequeño estimado usuario promedio Pero la novedad tecnológica de estos billetazos es que cuentan con la realidad aumentada Con la aplicación Billetes MX que puedes descargar desde la App Store y la Play Store Podrás escanear tu billete y disfrutar de una pequeña pero curiosa animación en ambas caras del papel moneda En el de 200 pesos podremos ver en la cara frontal una campana y en su reverso un águila cruzando el cielo Por su parte en el poderoso billetazo de 500 pesos podremos ver una carreta que transporta al benemérito de las Américas en medio de un pachangón con confetis y por el otro lado unas ballenas haciendo cosas de ballenas La no sé si llamarla mala noticia es que lamentablemente este no será un sistema para poder identificar si tu billete es falso o verdadero Ya que usuarios hicieron pruebas con copias y la animación se veía de igual manera Al mismo tiempo Banxico dentro de la misma aplicación pone una leyenda que dice La realidad aumentada no garantiza la autenticidad de este billete Es una lástima ya que sería mucho mejor identificar un billete falso de esta manera y no estar como un pequeño subnormal rayando billetes con un plumón invisible Y bueno amigos de Gluck esto ha sido todo por el día de hoy Si les gustó este video no olviden compartirlo en todas sus redes sociales Déjame saber tus comentarios al respecto de estos temas porque me interesa mucho leer tu opinión Nos vemos en el siguiente de Geeky Tech, mi nombre es Neto, cuídate mucho, bye Ahí viene Mel Patiño, jajaja, ahí viene Mel Patiño